¡Suscríbete! Muy buenos días a ti y buenos días a todos los televidentes a esta hora de la mañana. Don Juan Carlos, ¿cuál es la evaluación que se ha hecho el fin de semana en la ciudad de Santa Cruz respecto a las clases virtuales que no están dando los resultados que se esperaba? Bueno, se ha hecho primeramente un diagnóstico, una evaluación sobre el tema de las clases virtuales en este momento. La situación de la educación, tanto en el municipio de Sucre como también a nivel nacional, es la misma. En muchas familias, la falta de un equipo tecnológico para que puedan ingresar. En otras familias, el acceso al Internet. En otras familias, el tema económico. Esos tres factores son muy importantes que han hecho para que no haya una educación igualitaria en este momento para todo Bolívar. Y lo que hay que rescatar que en este fin de semana ha sido la presencia del ministro de Educación. El que ha escuchado directamente esta falencia que está habiendo desde la óptica de los padres y madres de paz. En ese sentido, el ministro de Educación ha indicado claramente que va a dar un poco de solución, viendo que ya también ya está bajando el tema de las de los contagios del COVID. Y automáticamente estamos esperando simplemente cuál va a ser la respuesta del ministro para aquellos lugares donde no hay equipamiento, donde no hay el acceso al Internet y donde los padres de familia están exigiendo que tal vez se vuelva a clases presenciales. Pero muy aparte de eso, también se ha analizado de que en este momento, para volver a clases semipresenciales o presenciales, no hay las condiciones. Las condiciones de bioseguridad. No solamente en nuestro municipio, esto es un problema a nivel nacional que los municipios no están cumpliendo con la normativa que le obliga a que tiene que tener la responsabilidad del cuidado del aspecto educativo y las infraestructuras de las unidades educativas. En ese sentido, también se ha combinado que el Ministerio de Educación se haga cargo de combinar a las alcaldías municipales para poder de una vez poner estas condiciones de bioseguridad en nuestros municipios de Bolivia. Pero otro tema que también se ha analizado es el tema de los ítems. De hecho, conocer al Ministro de Educación de que el año pasado no se nos llegó ningún ítem de nueva creación y automáticamente ahora tenemos un doble requerimiento, porque una cosa es el año pasado y otra cosa es este año. Porque también hay que indicar que este año ha habido una migración en el tema de colegios particulares a colegios fiscales y hace que haya un crecimiento vegetativo considerable en esta gestión. Don Juan Carlos, ahora se habla ya de clases presenciales, pero ya lo ha anticipado el gobierno municipal también y creo que no es el único gobierno municipal, sino que son varios en el departamento que no cuentan con los recursos necesarios para poder hacer el equipamiento en el tema de bioseguridad para las unidades educativas. ¿Esto no sería poner en riesgo a nuestros estudiantes? Sí, justamente ese también ha sido el análisis. En las alcaldías municipales no hay recursos económicos. Los POAs han hecho una rebaja casi considerable en el tema educativo y automáticamente lo que están pidiendo. En ese sentido, el gobierno, el Ministerio de Educación se ha comprometido a hablar con el gobierno nacional para ver una solución. Pero tampoco las alcaldías municipales no se pueden quedar así tranquilas. Es decir, miren, nosotros no podemos implementar las condiciones de bioseguridad hasta que no se tenga la del dinero. Creo que también eso es una irresponsabilidad de las alcaldías municipales. En ese sentido, nosotros tenemos que buscar sí o sí las condiciones de bioseguridad. Y ante eso, se ha dado un plazo no solamente al gobierno nacional, al gobierno municipal, sino también a gobiernos departamentales para que coayuven en todo este tema, en el tema educativo. Creo que es el momento. Creo que todos se han puesto a trabajar en el tema de salud. Han implementado medidas de seguridad, inyecciones, hospitales. Creo que ahora es el momento de dar una miradita a la educación. Porque no podemos permitir que en esta gestión nuevamente fracase la educación en gobierno. Y eso está en manos de los padres y madres de familia y en manos de nuestras autoridades, tanto nacionales, departamentales y municipales en este momento. Ahora, ¿se ha hecho la inspección quizás a algunas unidades educativas para poder ver si existe por lo menos una que cumpla con las normas básicas de bioseguridad para tener la presencia de estudiantes? Bueno, hemos hecho la inspección correspondiente como junta de distrito. Y como te digo, ninguna unidad educativa en este momento cuenta con las medidas de bioseguridad. Ninguna, ninguna. Una cosa es tener, pues, sanitizadores, alcohol en gel, que eso es, pues, poco para nosotros. Pero no hay, pues, las cámaras de desinfección, no hay los fumigadores para fumigar a los muchachos. Es decir, hay establecimientos que están pasando clases y eso tiene que conocer la población. Cuidado que se estén sorprendiendo. Ah, no todo acá sea virtual, ¿no? Hay muchas unidades educativas que en los sectores, más que todo rurales y sectores preurbanos que tenemos en el municipio de Suprema, están pasando clases dos veces a la semana, otros tres veces a la semana, como tutoriales, pero se están pasando clases en estos días. ¿Cuántas unidades educativas estarían pasando estas clases semipresenciales? Bueno, según nuestro conocimiento que tenemos nosotros, estamos hablando de alrededor de unas 20 a 25 unidades educativas que estarían pasando en estas modalidades semipresenciales. Esto obviamente es producto de que, lastimosamente, el Internet no está en las mejores condiciones en el municipio de Suprema. Nos imaginamos que debe ser peor en las provincias, la saturación del Internet, el tema del costo también, el tema de conseguir un equipo para los pequeños. Se están realizando campañas incluso de reacondicionar equipos viejos para que por lo menos nuestros jóvenes puedan pasar clases virtuales. Son los tres factores que te he dicho, ¿no? La falta de equipamiento, la falta de acceso al Internet y también los recursos económicos en nuestras familias que han hecho a que en estas zonas se vuelvan directamente al tema semipresencial y han obligado a los profesores, hay que decirlo claramente, han obligado a los profesores a que sí o sí tengan que ir a labores escolares o si no, salvarían sus retiros de la unidad educativa. Ahora, ¿qué pasa con las unidades educativas particulares y de convenio? ¿Estas también se están viendo afectadas? Bueno, habitualmente con las de convenio tenemos una buena relación. Ellos nos informan que del 100%, un 90, un 80% de ellos sí están pasando clases. Han colaborado algunas familias con algún equipamiento. Yo quiero informarte que en un colegio han hecho una vaquita entre las personas que tienen y han comprado equipos de celulares para dar a los estudiantes. Y eso es una colaboración de padres de familia. Pero de parte de nuestras autoridades hasta el momento no vemos un apoyo real. Es decir, eso es lo que nos está faltando dentro de nuestro municipio y donde a nivel nacional hemos visto esa amplia que tienen muchas autoridades. Realmente nos preocupa bastante. ¿Saben qué? Yo felicito a veces a esa persona que se ha dedicado a arreglar las computadoras, han entregado, esas familias que han comprado entre muchos, digamos, celulares, han traído desde Chile, celulares que han regalado a los muchachos. Creo que esa es una voluntad de nosotros, pero de parte de nuestras autoridades no estamos viendo esa voluntad. Don Juan Carlos, le invito a escuchar lo que dicen también los padres de familia. Hoy día nosotros hemos salido a las calles para hacerles la siguiente consulta. ¿Las unidades educativas están preparadas para volver a clases semipresenciales o presenciales? Yo creo que no están en buenas condiciones todavía para que vuelvan los estudiantes, porque esta pandemia no ha bajado todavía. Entonces yo creo que no pudieron, no pueden todavía volver los alumnos. Eso yo pienso, porque todavía estamos viendo que está poco a poco, está bajando, ¿no? Yo creo que de aquí a un mes ya se ha de bajar, entonces ya pueden regresar, ¿no? La verdad ya no tengo hijos en la escuela, pero lo dudo. Con esta pandemia, ¿qué vamos a trabajar? Yo creo que siguen así como han salido del año pasado, o el anteaño ya, prácticamente. No todavía, sería un gran riesgo querer iniciar las clases en estas condiciones, ¿no? Por lo menos tendría que ser vacunado a un 70, 80% de la población para que pueda ingresar a clases presenciales. Yo creo que todavía, ¿no? Por el cuidado de los niños o por todo, todavía yo creo. Creo que todavía hay que tratar de empezar a, hay que cuidarnos más, especialmente con estos cierres de campaña que han habido, que han sido masivos, creo que hay que, va a haber un segundo rebrote y hay que cuidar más a nuestros niños. Yo creo que es un tema muy sensible, la verdad, ¿no? Los papás estamos involucrados ahora en toda esta situación, genera un gasto, una preocupación, pero sin ánimo de sonar egoísta, creo que cada papá tiene que pensar en sus hijos, ¿no? Es verdad, como están las cosas y como cada día se van dando las noticias sobre la pandemia, es muy delicado. Particularmente yo no mandaría a mis hijos, ¿por qué? Porque las condiciones no están dadas para retornar a una clase presencial. En mi presencial tendríamos que valorar y tener los cuidados que realmente amerite esta situación. Pero yo particularmente no mandaría a mis hijos a clases ni presenciales ni semipresenciales. Don Juan Carlos, la población ha coincidido, no están de acuerdo aún con clases presenciales o semipresenciales debido a que las condiciones no están dadas debido al temor que se tiene todavía por el contagio por el COVID-19. Claro, se le entiende a la población, creo que el criterio que han vertido los padres y madres de familia en medio, creo que es un sentimiento de lo que sí todos prefieren primero curar la salud. Pero ya el criterio de más allá, estoy hablando de zonas lejanas, como el distrito 3, zonas lejanas del distrito 2, 5, distrito 6, 7 y 8, el criterio es muy diferente. Entonces, ellos, mediante sus votos definitivos de sus comunidades, de sus reuniones que se han tenido, ellos sí quieren volver a clase. Porque no hay las condiciones que se han tenido. Son dos aspectos polarizados que tenemos, no solamente en el municipio de Tupo, sino a nivel nacional. Lo que es el área concentrada y el área de cerca. Entonces, ante eso, se le decía al ministro de Educación, y eso tiene que entender un poco la población, que en los lugares donde no haya las condiciones necesarias, sí o sí se tiene que tratar de volver, porque estaríamos perjudicando. Imagínate, aquí en el centro, algunos pasando clases, y en algunos distritos todavía ni conocen a sus docentes, ni virtual, ni presencial. Y ese ha sido un factor de mucho análisis y de crítica de los padres de familia hacia los profesores. Hemos visto dentro del sistema que el ministro ha empezado a entrar con los técnicos de Educación. Se ha visto que hay algunos profesores que durante todo este mes no han pasado clases, no han pasado clases ni uno. Entonces, mucha queja ha habido de los padres de familia de que están ganando este mes. Mientras otros profesores, que yo felicito y aplaudo a estos profesores, porque realmente se están esforzando. Yo les comento que en un colegio se han organizado de esta forma. Los que tienen las posibilidades de lo virtual a distancia, están pasando clases virtuales y alumnas. Pero han identificado estudiantes que no tienen ninguna de las condiciones. Los profesores están yendo a pasar clases presenciales ahí con estos alumnos. Y esos profesores hay que aplaudir. Creo que ese tipo de conformación que se ha hecho en estos colegios es aplaudible porque están viendo el tema de cuidar la salud de algunos, pero también del bienestar del estudiante en el derecho a la educación de otros. Y eso deberíamos empezar a ver en alguna opinión. Muchas gracias, don Juan Carlos. Bueno, habrá que esperar entonces qué es lo que se decide por parte de las autoridades, el equipar las unidades educativas, el poder poner en condiciones también cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Don Juan Carlos, ahí está con nosotros el presidente de la Junta Escolar de Padres y de Familia. Nosotros vamos a seguir con más y vamos a cerrar nuestro tema del día. ¡Gracias!